Hola amigues, bienvenides un día más a mi canal de YouTube. Nos fuimos de safari. Cogimos un día, ¿vale? Y fuimos nada más que turistas y nos llevaron de safari, ¿vale? Por la jungla. Así que esto es lo que os voy a enseñar hoy. ¿Qué os puedo contar de los safaris aquí? Lo primero, no se puede ir por la jungla solo o sola, ¿vale? No se puede. Si lo haces te puedes meter en problemas. En plan, hay personas que han muerto y hay personas que han tenido muchos accidentes con los animales. Me está mirando la gente, qué vergüenza. Entonces siempre tienes que ir en grupos y siempre tienes que ir con alguien que sepa del tema, ¿no? En plan, no puedes ir tú solo tranquilamente por la naturaleza. No sé, no puede pasar. Pasa, ¿vale? Y la gente lo hace. Pero ya os digo, tened en cuenta esto cuando os vayáis a algún sitio, a otro país que no conocéis, que no tiene nada que ver con el vuestro. Siempre todo esto lo preguntáis, ¿vale? El parque de Chituan, ¿vale? Está gobernado por militares. Lo que quiere decir que tú entras por el parque nacional y hay como muchos, ¿cómo lo podríamos decir? Establecimientos, ¿vale? En los que viven militares y son los que se encargan de patrullar la zona y encargarse de que no haya caza ilegal. La caza está prohibida. Es de ver que todo está bien, de los animales, de que no hay problemas, de que no hay acercamientos humanos, todas estas cosas y sobre todo de que la gente no caza animales, ¿vale? Esto me encanta. Hay ciertos militares que se encargan de esto, viven en la jungla y saben perfectamente cómo actuar y cómo cuidar de este parque nacional. Cuesta dinero entrar aquí, obviamente, nada es gratis y pensad que las cosas relacionadas con la conservación de la naturaleza cuestan dinero porque ese dinero va directamente a la conservación de la naturaleza, ¿vale? Así que con esto os quiero decir que hagáis cosas de naturaleza cuando salgáis por ahí, que paguéis por museos, que vayáis a parques naturales, que vayáis a parques nacionales, que os intereseis por estas cosas y que invirtáis un poquito de dinero porque eso luego solo contribuye a que los animales vivan mejor y la naturaleza se conserve mucho mejor. Os insisto en que no caminéis solos por la naturaleza. Depende del país, obviamente, del lugar. En este país no lo hagáis y siempre respetad a las faunas salvajes, animales salvajes, por muy monos que parezcan, por muy monos que os pueda parecer un elefante, ¿vale? Muchísimo más que un tigre. Os aseguro que, por ejemplo, en este país tienen muchísimos más accidentes con elefantes que con tigres y es que ya os digo, generalmente suele ser por causa humana, generalmente somos nosotros los que nos acercamos más de la cuenta, los animales siempre de primeras te van a lanzar un aviso, se van a acercar a ti poco a poco y te van a decir, aléjate. Si no te alejas y no buscas un espacio seguro, se han se acabado, ¿vale? Literalmente. Así que tenéis esto siempre en cuenta, ¿vale? La naturaleza se ve, se observa siempre desde lejos, siempre desde una distancia de seguridad. Y ya no os cuento más, ¿vale? Os voy a dejar con todo lo que hemos visto, que es mucho y es muy bonito y es muy chulo y de verdad que en este sitio hay muchísima biodiversidad. Nosotros no tuvimos ningún problema porque ya os digo, íbamos en el coche, vas por carreteras, o sea que no te metes directamente en el parque natural, cosa que también me gusta. Tú vas por unas carreteras y de ahí no te sales, entonces no se daña el parque, los animales están tranquilos, puede haber siempre una distancia de seguridad, entonces todo perfecto. No me enrayo más. Deseo que os guste este día de turistas que hemos tenido. Para mí ha sido de los días más especiales de lo que llevo de vida. Ver animales salvajes... Vale, tengo una araña justo en mi cámara, no pasa nada. Ver animales salvajes tan cerca y tan libres para mí ha sido súper emocionante. Así que nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por seguir allí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!